¿Estás bailando? Esperemos que llegue el tiempo para tocar Yo me tocó levantarme un jale solo Para que el chavo no signo con nosotros Porque salió tarde su jale Enrique pues viene de otro lado En realidad está listo el stage Ya está todo Ya Enrique se acabó de levantar Para el baño apenas Ya llegó pues ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Dile Ben? ¡Ven Ben! ¡Qué chudazo! ¿Todo bien? ¡Suscríbete! ¡Todo bien! ¿Qué pasó? ¿Te hizo mala comida eso? ¡Gracias! Está bien, está bien Ahí viene tu hermano Ahí viene usted si no soy uno con nosotros que salió tarde a trabajar no, salió tarde si oh, machi así es ¿estos listo para el weekend o qué? listo, listito así que estamos aquí ya se resolvió el contratiempo que traía el Ricky pero todo al signo ya nada más el contratiempo ¿qué te pasó en la cara Ricky? oh, sí, me caí ¿otra vez te caíste? ¿con qué güey? ¿o te peleaste? no, me caí con... me caí en el... ¿te descubre el patineta? en mi cuarto ¿en tu qué? ¿en tu cuarto? en mi cuarto, sí, en el... ¿cómo se llama? ¿en la pedromantra? en la pedromantra en la pedromantra están chocando solito todo el día ¡Hola! ¡Buenos tardes! ¡Qué linda está la mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Buenos tardes! ¡Qué linda está la mañana! ¡Buenos tardes! ¡La célula está perdiendo! ¡Busquemos la solución! ¡Buenos tardes! 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 Amén. 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 A ver, compadre, nos hicieron esto de parte de Gloria. A ver, a ver, compadre, vamos a recibirlo. Amén. 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 A ver, compadre, no estoy aquí. HDR, habrá como lo sucederá en Madrid. Número de cinco segundos. Per mi sombra rosa maravillosa y ver si tu quieres bailar con el sol en las mariposas conmigo quiero bailar dime si tu quieres bailar con el sol en las mariposas conmigo quiero bailar conmigo quiero bailar conmigo 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 mi sombra rosa mi sombra rosa y después se pasa maravillosa maravillosa y ver si tu quieres bailar conmigo quieres bailar conmigo 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 que pasen los papás que pasen los papás del copiallero conmigo 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 La más bella de la piel, pésame rosa Y después de por ser vida, maravillosa Pides sin tú, que es bailar con el sol Delante de las mariposas conmigo, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Con el sol, delante de las mariposas conmigo Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar con ti me abatirá mi besito me abatirá te desvaitará con el sol de las mariposas con ti me abatirá mi besito me abatirá mi besito me abatirá de las mariposas con ti me abatirá con el sol me abatirá mi besito me abatirá con el sol de las mariposas con ti me abatirá con el sol la 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 ¡Ahhh! 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 Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de rosa, un beso de maravillosa, dime si tú hoy puedes bailar con el sol. Del mar de las mariposas con ti no quiero bailar, dime si tú quieres bailar con el sol, del mar de las mariposas con ti no quiero bailar. Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, dime si tú quieres bailar. Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, dime si tú quieres bailar. Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, dime si tú quieres bailar. Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, dime si tú quieres bailar. Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, dime si tú quieres bailar. Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, dime si tú quieres bailar. Maravillosa, el resurrected, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, dime si tú quieres bailar. Maravillosa, la madera de la rosa, un beso de maravillosa, la madera de la rosa, oye gustando la rosa. Maravillosa, si está preparado el maravillosa, la madera de la rosa, una luce del maravilloso, Arac Такaleeh, un beso de maravillosa, una madera de la rosa, ya te amo, le damos antes a Ricky y a este en abono a ver este, interesante a ver a ver como te queda le vamos a medir todos a Ricky te queda o no? eh Ricky y lo que suena ya si te queda o no? a ver Ricky 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 pasa oh wow te digo que con la luz y las luces de colores lo hacen resaltar mas bonito si y con las luces veis de noche si te queda? brilla chido creo que es como mediano creo que este es media a ver a ver si creo que este es el arch a ver miente este sacudalos ahora tenemos una araña Ricky sacudalos Ricky ricky hazla así mira andale así ricky mi lobo que dura la araña esta mas grande o no? esta mas grande si es que a él le gusta la ropa floja acuérdate es que a él le gusta la ropa floja acuérdate un real estate real estate no pero ahora si se mira como un músico aqui ahora ponle el azul ponle el azul el azul te queda bien ese? si te lo podrias a poner un dia? si todo negro y eso? tenis negros o zapatos zapatos negros o tenis negros pero que sea todo negro para que se vea chido vamos a mostrar a Ricky vamos a mostrarle de aqui del closet le voy a poner de los Power Rangers tambien jajaja no de ese no mas hay dos no? no estos estan todos los tres no de los Power Rangers? este si no te estoy diciendo de los otros del blanco y negro este esta ya no mas hay dos luego te digo no mas hay dos a ver Ricky ese es el ancho mira como brillan de bonito el amane queda bien chica como esa blanquita te quedo muy grande o no te bien? no quedo bien ya esta ese si tenemos tres de ese tambien del negro hay tres? no del negro no si mira tenemos otro y otro esta pasele 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 jajaja este es el mio este es M pero creo que ya no me va a quedar y ya estas gordito pues? yo te echo bien mani si va a cerrar el garage? no creo que va a cerrar no las placas no si cierra si cierra me queda que cierra hasta aqui no no a que no? a ver salte no mira llega el puro filo osea un poquito para atras este es el M pero yo creo que si me queda muy chiquito ya? a ver no si te queda si queda si queda y falta el chava si? si el chava si no ya te lo sabias o no? no no a ver pues como? como vas a hacer? porque se viene ah? me lo vas a hacer? caramba no jajaja 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 asi fue loba asi que pues ya checamos ya le queda el saco al comparriqui y pues a lo mejor no los esquemamos mañana ya y no para mañana o que? manden un mensaje manden un mensaje si quieren contratar los chavones y diganle quiero los chavones con uniforme tengo un... tengo miedo de rick pocas a veces pues hay que dar la... el poco en el vlog sacudente no vayas a tener las arañas jajajaja ricky sacudente ricky no vayas a tener arañas ajá cuando sientas ahorita era ricky aqui era ricky asi era no es cierto ricky pero te voy a echar la camaqueta mas para atras cuando tienes la llave amor sí gracias no 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 no